Saludos amigos de EnteraT24. Un ensayo clínico realizado en Estados Unidos encuentra que el fármaco antiviral experimental Remdesivir funciona para tratar el COVID-19. Dicho estudio fue realizado a 1.063 pacientes hospitalizados de 47 localidades en Estados Unidos y otros 21 lugares de Europa y Asia, dando como resultado la reducción en la duración de la enfermedad en 31%, logrando disminuir a 11 días en promedio la recuperación respecto a los 15 días de aquellos que recibieron el tratamiento habitual. Este fármaco fue suministrado a pacientes con enfermedad grave por vía intravenosa. Expertos dicen que la compañía que produce el medicamento Gilead Science se está preparando para producir millones de dosis. Te invitamos a visitar EnteraT24.com y nuestro fanpage en Facebook, EnteraT24 Veracidad en la información. ¡Gracias!